Hola, bienvenidos a HormigaTV, yo soy Rosabel Melian y les comento, este jueves la reconocida marca LG informó que su mascarilla purificadora de aire PuriCare Waterbolt Air Purifier tiene actualizaciones como un motor de menor tamaño, micrófonos y altavoces que amplifican la voz del usuario. Esta mascarilla de LG diseñada para no depender de las desechables se presentó primero con dos filtros H13HEPA reemplazables y dos ventiladores que filtran el aire para que el usuario respire en todo momento aire limpio, además de un diseño que permite un ajuste ergonómico que minimiza las fugas de aire alrededor de la nariz y la barbilla, pero que ahoga un poco la voz de quien lo lleva puesto. Esta nueva versión incluye ahora micrófonos y altavoces que amplifican la voz en conjunción de una tecnología denominada Voice On, que detecta de forma automática el momento en que el usuario empieza a hablar. Yo soy Rosabel Melian quien redactó y narro para ustedes y me despido recordándoles que se suscriban y le den like a este video. Esto es HormigaTV.